Hace falta la pluma cuando inspiración llega Recitar fina prosa cual López de Vega La tinta es el torrente que pasa por mi vena Puedo expresar mi tortura y esa es mi condena La que me dio Dios por no asistir a su cena La hipocresía del hombre a mi me envenena Me queman las manos y los pies llenos de barro Por las veces que he caído pero a un tiro del carro Ese es el origen de estas secuelas De todo lo aprendido nada cojo de la escuela Y así gira mi vida de culo y sin freno Tanto lucideas que crecen en mi seno Ya sé que es un problema que no puedo evitar La vida es una puta que te peta sin cesar La felicidad se macho con la infancia Por eso estoy salvando la distancia Cuando naciste un mañana Vives cada acampanada Cada victoria por tu sudor se ve empañada Cuando naciste un ayer Todo te va bien porque temerlo a un pasado Que nunca va a volver Cuando naciste un mañana Vives cada acampanada Cada victoria por tu sudor se ve empañada Cuando naciste un ayer Todo te va bien porque temerlo a un pasado Que nunca va a volver Agudiza al oído, es lo único que pido El underground aquí ha sido despedido Ya estoy cansado de tanto alarido El paso de la moda me ha deprimido No espero que el rap me dé un chambullido Solo quiero que sea la voz del pueblo unido Ya sé, ya sé, que pido demasiado Vivo en el futuro y progreso hacia el pasado Porque el miedo a cambiar puede que sea mi prisión Porque cada letra que escribo Es una reflexión escrita por mi puño Que le jodan al destino Si quieres solución a la guerra ven amigos Coraje, fuego y corazón En un mundo sin sentido Busco una razón, me aferro con fuerza El sentimiento de ansia Por eso estoy salvando las distancias Cuando no existo mañana Vives cada campanada, cada victoria Por tu sudor se ve empañada Cuando no existo un ayer Todo te va bien porque temerlo a un pasado Que nunca va a volver Cuando no existo mañana Vives cada campanada, cada victoria Por tu sudor se ve empañada Cuando no existo un ayer Todo te va bien porque temerlo a un pasado Que nunca va a volver Tío